Estos eventos de la Expo Agro de Sinaloa son los de Sinaloa. Muy contento de estar aquí una vez más en este arranque de la Expo Agro de Sinaloa. Una feria que año con año va creciendo, agarrando vigencia. Y bueno, con todo gusto la financiera, como todos los años, levanta la mano para estar presente aquí, acompañando a los organizadores. ¿Cómo ve esta situación ahorita donde hubo mediación de parte del gobierno del Estado hacia los graneros? Yo siento que muy bien, muy bien. Esto definitivamente es con diálogo, como se puede llegar a acuerdos. Están las partes presentes, tanto el gobierno federal, el gobierno del Estado y los productores. Están dando la cara, haciéndole frente a los problemas. Y pues bueno, es la intención generar esos espacios de diálogo para encontrar las respuestas a las demandas de los productores. ¿No hay compromisos de la financiera con el campo, con los agricultores? Por supuesto. Año con año estamos creciendo en colocación en la región. El año pasado fueron 15.800 millones de pesos los que se colocaron en créditos aquí en la regional, tanto en Sinaloa, Sonora como en las dos bajas. Y bueno, este año traemos muy buena expectativa, porque lo que va ahorita a inicios de febrero, llevamos un crecimiento prácticamente del 50% con relación al mismo periodo del año anterior. Bueno, pues son testimonios desde la Expo Ato, Sinaloa 2018. Marco Antonio Estrada. Marco Estrada, coordinador regional de la financiera nacional de desarrollo de Gran Cicero. Formase en Sonora. Y de la región de Juliacán, Sinaloa. Escoado.